Buenos días gente surfer, hoy viernes 5 de noviembre de 2021, la tabla de mareas según la marina de guerra del peru.com llega gracias a los pisos de Balint Cerchón, lo mejor en polos y uso con la marca Pacalmayo, y alquiler y reparación de tablas. Hoy día habrá cuatro mareas, la primera alta ya pasó, 3 de la mañana con 50 minutos, mientras que la próxima baja va a ser a las 9 de la mañana con 55 minutos, una altura de menos 19 centímetros que tal baja. Con unas olas de metros 40, con una dirección de sur oeste, cumplido de 14 segundos, con un viento de 17 kilómetros por hora, y con una energía de 752 con 3 estrellas. Mientras que la próxima alta será a las 4 de la tarde con 50 minutos, una altura de 1 metro 13, con olas de metro 30, con dirección de sur oeste, cumplido de 14 segundos, con un viento de 25 kilómetros por hora, y con una energía de 691 con 2 estrellas. Y la última marea baja será por la noche, 10 y 50, con olas de metro 20 y con una energía de 602. Y la temperatura del agua es 16.3 grados centígrados. Les comento, como ustedes ven las imágenes, la playa El Faro está sacando su olita, porque ha mejorado el periodo, pero conforme va a bajar, va a mejorar todavía la playa, porque hay una buena baja o un buen periodo y con buena energía. Hoy día la puesta del sol será 6 de la tarde con 14 minutos y anochecerá 6 de la tarde con 36 minutos. Directamente desde la playa El Faro, Pacalmayo, Perú, Chinaco Repro para el mundo entero. Gracias gente, surfer, los quiero mucho. Y los espero aquí, en El Faro de Pacalmayo, surfear una de las olas izquierdas más largas del planeta. ¡Uh, aloja, aloja gente linda! Nos vemos en El Faro, a pegar onda.